Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, un podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups, para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Joan Rovira y en el episodio de hoy hablamos con Rafael Fontana. Presidente desde el 2014 de Cuatro Casas, firma de abogados con presencia en 14 países. Durante más de 20 años ejerció como socio director de la firma, a la que se incorporó como abogado en el área fiscal en el 1983 y fue nombrado socio en el 1985. Experto en el derecho fiscal, en especialidad en la planificación de grupos de empresariales familiares, así como en fusiones, adquisiciones y joint ventures de grupos de empresas nacionales e internacionales. Rafael ha liderado el proceso de expansión de Cuatro Casas, que incluye la coapertura de oficinas propias en la Ciudad de México, Bogotá y Pekín. La consolidación de una alianza europea con despachos líderes en Europa y Sudamérica. En esta conversación hemos hablado sobre la importancia del equipo humano en los procesos de crecimiento de cualquier empresa. Los retos actuales que tienen las organizaciones para innovar y adaptarse a los cambios. El rol de la mujer en la empresa es el futuro y los procesos de integración del talento joven. Los valores profesionales de Rafael y cómo se trasladan a su vida personal. Cómo mantener una vida saludable, con rutinas y dietas específicas. El equilibrio entre la vida personal y profesional y muchos otros temas. Buenos días, Rafa. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar a Hablando con Líderes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. La salud me respeta y eso es, hoy en día, quizás lo más importante. Lo más importante, Rafa. En tu proyección dentro de Cuatro Casas has vivido el crecimiento desde 50 profesionales hasta cerca de 2.000 profesionales y la internacionalización de la firma. ¿Qué le recomendarías a una compañía que se embarca en la misma proyección? Un pequeño matiz, solamente decir que cuando yo llegué al despacho no llegamos a 20, ¿vale? No llegamos a 20. A ver, mira, yo digo en el despacho que siempre hay dos patas, ¿no? Uno es lo que es el business y otro es lo que es las personas. Entonces, para mí la clave es primero las personas, ¿no? Entonces, hay que centrarse en el equipo humano, hay que rodearse de los mejores. Yo cuento una anécdota que es real, ¿no? Yo hoy no pasaría las pruebas para entrar en el despacho, ¿eh? ¿Correcto? Y hay que tratar siempre de fichar a gente mejor que tú. Hay que incorporar talento, hay que cuidarlo, hay que cuidar a tu gente, las de cuidar, las de darle bienestar, a estar motivados, o sea, has de tenerlos bien informados, ejercer una política de comunicación de arriba a abajo y de abajo a arriba muy importante y ofrecer carrera. Para nosotros es básico, ¿no? Es decir, la gente que entra sepa que aquí no viene a un puesto de trabajo, sino que viene a hacer carrera. Sí, todo. Y por último, y algo de lo que yo siempre trato de pregonar, ¿no? Y acabo mis discursos es que hay que buscar la felicidad, ¿no? Entonces, que la gente sea feliz. Y si no estás bien donde estás, hay que moverse, ¿eh? Porque se pasan muchas horas o mucho tiempo dentro de trabajo y, por lo tanto, tampoco rindes de la misma manera cuando estás bien que cuando no estás bien, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, equipo humano por encima del business, porque el equipo humano seguro que encontrará el business si el que estás no es el correcto. Totalmente de acuerdo. Y un poco en línea de Novicap y otros participantes de este podcast, David Tomás, que comentaba lo siguiente, ¿no? Primero hay que fichar bien y a partir de allá tener un equipo A y con el equipo A puedes llegar al éxito o puedes llegar a donde quieras. Al final ese es un poco el objetivo. El otro día estaba leyendo artículos y preparándome para este podcast y vi que en un artículo, en una noticia, decías que os embarcabais en la idea de transformar el negocio y que hoy estabais recogiendo los frutos del crecimiento histórico, un equipo sólido y muchas ganas de seguir innovando. Entonces, en relación también en la parte del equipo, ¿qué es lo que buscas un equipo directivo para crecer, consolidar y seguir innovando? Bueno, primero hay una que es importantísima, que es la capacidad de adaptarse, ¿no? O sea, es decir, que hay que adaptarse a las circunstancias. Los tiempos que estamos viendo con el COVID es un ejemplo, ¿no? Quien tenga mayor capacidad de adaptación a esto, creo que puede sacarle un beneficio o al menos sufrir menos que el resto. Esa es una importante... Me interesan muchísimo las habilidades, ¿no? Las habilidades de las personas, ¿no? Eso es lo que los anglosajones llaman los soft skills, ¿no? En la gente. Importantísimo, me parece, trabajar en equipo. O sea, hay gente que sabe trabajar en equipo y hay gente que no sabe trabajar en equipo. Por lo tanto, este... Hoy en día con un mundo absolutamente global, en donde es importante, además, tener capacidad de tener relación con distintas culturas, con distintas formas de ver las cosas. Hay que tener esa curiosidad que yo también considero que es algo... Cuando uno se interesa por lo que uno está haciendo, ¿no? Decirte qué es lo que estás haciendo, Joan, explícame tu negocio, cómo va, tal cual, interactúas, la gente ve que tienes interés en ello. Por lo tanto, pensar no solamente en uno mismo, ¿no? En el bien de nosotros, sino pensar en el bien del colectivo, del equipo. Eso es algo que muchas veces se echa en falta. Yo eso aprecio muchísimo, ¿no? Aquel que piensa que a lo mejor para él o para su posición o para ella no es correcto, pero para el bien de la firma es lo más adecuado. Y, por lo tanto, pues renuncia a un cliente o renuncia a algo porque piensa que es mucho mejor para los demás. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso sería. Y acabarlo en algo que es muy propio nuestro, que está muy ligado a nuestra profesión, porque eso es así. Ya sabéis que en nuestra profesión, la de abogados, los americanos dicen que es la más admirada y al mismo tiempo la más odiada, ¿no? O sea, tiene los dos polos totalmente opuestos, que es ser muy ético, ¿no? O sea, ser absolutamente... cumplir las normas de la ética profesional es algo imprescindible. Y cada uno, en nuestras distintas actividades que tengáis, la ética no la dejéis de tener como faro, ¿no? Es así. No la dejéis de lado. Totalmente de acuerdo. Y en relación a la transformación de negocio, ¿cuáles han sido los principales retos en cuatro casas? Bueno, nosotros llevamos, vamos a ver, por 103 años de existencia, lo cual te da un grado, ¿no? De si estamos vivos, aún es que hemos hecho las cosas al menos. Algo bien lo he dicho antes, me parece que esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero si hay una característica, por ejemplo, nuestra, es un... Siempre digo que es una parte del ADN de cuatro casas, es esta persecución o, vamos a decir, ocupación de lo que es la innovación y lo que es la tecnología, ¿no? Es algo que siempre ha estado presente en nuestra casa. Y mira que los abogados somos... Hay tipus abogados que no quieren ni coger el ordenador ni ese tipo de cosas, te lo digo porque ahora es impensable, ¿no? Pero estoy hablando hace unos cuantos años, pues eso era así, ¿no? Entonces, esa preocupación de estar siempre al día y de pensar qué es lo que se puede hacer de una manera mejor de la que estás haciendo y no despreciando lo que pueden hacer otros y pensando que estás arriba de todo y te has quedado ya dormido y este es el gran peligro, ¿no? Cuando estás arriba es que te duermas y te pegan un par de ofretadas y te ponen al sitio enseguida, ¿no? Entonces, esa es... O sea, ese mirar qué es lo que hacen los demás y cuando ves que algo está bien, pues copiarlo y mejorarlo, pues es importante, ¿no? Mirar, hay una cosa que a mí siempre me obsesiona y que no es fácil de conseguir, que es compartir el conocimiento, ¿no? O sea, si yo consigo que tu conocimiento me lo transmitas a mí y yo te transmita tu conocimiento, seguro que tú eres mejor que tú mismo solo o yo soy seguramente mucho mejor, ¿no? El problema del compartir el conocimiento, aparte de esa voluntad de querer compartirlo, porque mucha gente a veces se lo guarda porque así es mejor y por lo tanto tengo una competitividad mejor que... o pienso que tengo una competitividad mejor que la tuya, eso es un error tremendo, ¿eh? Todo aquello que hagas para compartir conocimiento y, por lo tanto, buscar las herramientas que permitan compartir el conocimiento, eso es lo que da realmente fuerza y sentido al equipo, ¿no? Y uno tiene unas habilidades, otro tiene otro... La mezcla de los dos son los que te hacen potentes y te dan esa capacidad de transformación de un negocio absolutamente tradicional como es el nuestro y lo sigue siendo, ¿correcto? Pero de una forma totalmente distinta, porque el cliente hoy te pide otra cosa distinta de lo que te pedía no hace menos de 5 o 10 años, por supuesto. 100% de acuerdo. Al final, compartir el conocimiento, como están haciendo los grandes líderes, por ejemplo, pues Bill Gates, pues con su blog de notas, pues al final intenta compartir el conocimiento para que todos tengamos el mismo nivel y a partir de ese nivel ir innovando, ¿no? Entonces, para los oyentes, seguro directivos, emprendedores, empresarios, seguro que estos consejos son muy válidos para seguir esa proyección de crecimiento. Cambiando un poco de tema, el otro día estábamos entrevistando en el podcast a Nuria Chinchilla, que es profesora de IESE, y argumentó que no hay que tener una conciliación entre la vida personal y profesional, sino que hay que tener una única vida, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se puede conseguir esta conciliación? Mira, lo decía antes cuando yo digo de la búsqueda un poco de la felicidad, ¿no? Hay que tener un equilibrio. A mí me parece que es necesario tener un equilibrio. Está bien lo que dice Nuria Chinchilla respecto de tener una única vida, está bien, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que nos apetece. Si tomáis como ejemplo los grandes hombres de nuestra historia, pues desde un Leonardo da Vinci hasta un Steve Jobs o de un Indira Gandhi o de... hay un Indira Gandhi y un Gandhi o... O sea, son... aman lo que hacen, ¿sabes? Amaban lo que hacían, ¿correcto? Tenían entusiasmo, se pasaban bien, ¿no? Hay que disfrutar trabajando y hay que disfrutar de la vida igualmente en tu vida personal, ¿no? Que no todo el rato es trabajo, no todo el rato es estar luchando y tal, igual, ¿no? No, no, oye. Entonces, ese equilibrio hay que encontrarlo. Pero si uno está bien con uno mismo y uno está bien en el trabajo y está bien en la parte de su vida personal, esa es una clave... A mí yo digo, a mi gente siempre le digo, tenéis que buscar eso, ¿no? Porque al final, ¿por qué estamos aquí, no? Porque estamos en esta vida. Pues estamos, pues, intentar y tratar de ser lo más felices que podamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rafa. Aquí entrando un poco en problemas dentro de las grandes corporaciones, al final, pues, la brecha de edad en las grandes corporaciones entre los socios, que son grandes profesionales y que han trabajado muchísimo, y los nuevos joiners, millennials o incluso generación Z, que esperan trabajar muy diferente. Entonces, al día de hoy, ¿cómo lo estáis gestionando y qué cambios tendréis que hacer? Bueno, a ver. Nosotros eso es un poco distinto, ¿no? Porque en el sentido de decirte, en nuestro despacho, un despacho como el nuestro, que esté perfectamente institucionalizado, como ya lo es el nuestro, y lo he dicho antes, nosotros no ofrecemos un puesto de trabajo. Nosotros ofrecemos hacer una carrera en el despacho. ¿Qué tienes? Porque si uno aspira a ella y le gusta y le apetece, pues, que siga. Y si no, oye, seguramente, pues, habrá que haya obtenido una buena experiencia en nuestra casa y que la aproveche para aquello que crea que es lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros buscamos siempre la atracción del mejor talento posible. Hay un ratio que nosotros siempre miramos, que es la media de edad, ¿no? O sea, la media de edad de nuestros socios, yo estoy contento cuando la media de edad baja, cuando tú estás incorporando. A mí es una gran alegría decir, oye, pues tenemos 11 socios nuevos, ¿no? Y esto es que la firma está sana, ¿no? Está viva, porque realmente tú estás ofreciendo crear. Cuando el talento ve su cielo enladrillado, y son palabras que he escuchado de alguna gente joven, se marcha. Se marcha porque dice, esto no es para mí. Y esa pérdida de talento es, bueno, pues es un gravísimo error. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, hay que apretar, y hay que apretar por arriba y por abajo. Yo leo a la gente joven, y me gusta mucho entrevistar a la gente joven cuando entra o cuando ya lleva un tiempo en el despacho, pues, puede llevarlo desde seis meses o dos años o tres años, que me digan cómo ven las cosas, ¿no? Porque muchas cosas que me cuentan no me las cuentan los socios. Los de arriba te cuentan otras cosas. Entonces, pues hay que ayudar a apretar. Y, por lo tanto, eso siempre, siempre, sería un gravísimo error, no abrir el partnership a los nuevos talentos. Y de la misma manera, y acabo con esto, es cierto que nosotros hemos tenido que adaptarnos a las nuevas generaciones, o a las nuevas generaciones, que os esperáis de aquellos que parece que estamos sentados en la poltrona, que no lo estamos, y si estamos sentados en la poltrona, hay que tener capacidad de sacarlos de la poltrona, porque, oye, poltrona, pues vete al campo, ¿no? Y la otra es que tampoco hay que correr mucho, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere, oye, hacer unicornios, ¿no? Bueno, pues, unicornios hay pocos, ¿eh? Muy pocos, ¿eh? En startups hay montones y que fracasan, pues, la mayoría, bueno, 95% debe ser, el 90%, ¿no? Antes decían los negocios tradicionales, empiezas 10 negocios, te funciona 1 y 9 fracasan, ¿no? Y claro, como parece que el tema es fácil, pues sobre todo queremos rápidamente posicionarnos, ir muy rápidos, bueno, no digo que no tenga que ser así, correcto, pero darle un poco de tiempo, ¿no? Hay que quemar etapas, ¿no? Hay que quemar determinadas etapas. Y fijaos, los americanos, cuando hacen la selección de dónde invertir en muchas startups, les interesa mucho cuántos fracasos ha tenido previamente, ¿no? El que está o los que están innovando y tal y cual, porque se aprende mucho más de los fracasos que de los aciertos, ¿no? Por lo tanto, me quedaría con ese último consejo y decir, oye, las prisas están bien, pero hay que darle un poquito de tiempo a las cosas, ¿vale? Hay que formarse, hay que tener tiempo. Correcto. Es una visión a largo plazo y es un poco lo que falta en las nuevas generaciones que todo lo queremos de una forma inmediata, ¿no? Y es buscar un poco a largo plazo, hacer una carrera o buscar ese éxito a largo plazo. Y en relación al talento femenino, que es muy importante dentro de la abogacía, ¿cuáles son las claves para conseguir la integración al 100%? Bueno, este es un tema cultural. Es un tema cultural no exclusivamente de los que formamos parte del despacho, que también lo es. Hay quien es más pro y es menos, en el sentido de que no es que haya, tenga que haber una discriminación positiva, pero si al talento femenino no lo cuidas, el talento femenino se va. Y es un otro, este es un grave error. O sea, perder el talento femenino es una equivocación porque yo creo son más inteligentes que nosotros, son más sensibles que nosotros, ¿correcto? Tienen más sensibilidad. Esas nuevas, las soft skills que antes decía, muchas veces las desarrollan mejores que nosotros. Y entonces, bueno, es un lujo que no te puedes permitir en una organización que quiera ser puntera, no tener al talento femenino arriba. Nosotros nos hemos autoimpuesto en que todos los órganos importantes de decisión de la firma estén al 50%. No es fácil porque, claro, hemos perdido talento por el camino, pero lo estamos haciendo. Y fomentando en posiciones iguales, evidentemente, pues, si hay mujeres, priorizarlas. Porque además está empíricamente probado, que cuando tú tienes mujeres, digamos, arriba, eso permite, genera mayor atracción de mujeres en las posiciones, en las distintas posiciones. Y hay mucha menor pérdida de talento femenino. Claro. Pero es un tema cultural que no se hace en dos días. Hay que ponerse objetivos e intentar alcanzar las metas que cada uno se va marcando. Me parece perfecto. En una conferencia que asistí comentabas que los valores más importantes es buscar la perfección. Citabas. Debemos plasmar nuestro máximo potencial en todo lo que hagamos, ya sea algo relevante o unas simples prácticas. Siempre hay que buscar la calidad. Pues es lo que marca la diferencia. Tanto en el formato como en el contenido. Entonces, ¿cuáles son tus principales valores profesionales y qué relación tienen con tu vida personal? Bueno, la calidad está ahí. Teóricamente se tiene que dar por supuesto si no tuviésemos calidad no estaríamos donde estamos y bueno, sería más. Pero vuelvo al principio de todo, fíjate. Para mí, y le he pensado esa pregunta, a mí me gusta la gente honesta. Yo digo gente honesta con la gente que es coherente, que es coherente consigo mismo. Y yo cuento a los jóvenes que cuando les hacemos cuento una anécdota que es cierta de Gandhi. A Gandhi se le presentó un día una madre con su hijo y le vino a decir oye Mahatma por favor dile a mi hijo que no tome sal porque no es buena para la salud y tal y cual. Y Gandhi le contesta a la madre y dice bueno, que me vengas a ver de aquí 15 días. Y bueno, y se va. Y acaba de 15 días la madre vuelve con su hijo y le dice Mahatma me dijo que volviera aquí estoy. Y entonces Gandhi le dice al niño que no tome sal. Que no tome sal porque no es bueno para la salud. Pues la madre sorprendida le dice oiga, Mahatma ¿por qué me has hecho venir 15 días más tarde y tal y cual? Y porque hace 15 días yo también tomaba sal. Eso es coherencia. Entonces la coherencia ha de estar en todo. No pidas para los demás lo que no te pides para ti mismo. No exijas lo que no te exiges para ti mismo. Y eso muy relacionado llámale coherencia llámale honestidad. Y la segunda sí que yo trataría es un poquito la empatía. Es que la gente te sienta cercana. Te sienta que un poco esa capacidad de acercarme, de interesarme por lo que haces, que deciden en qué te puede ayudar, la preocupación por tu carrera, si te estás bien. y eso yo tengo que reconocer que tengo una empatía mucho más en el corto plazo que en el largo plazo. Es decir, yo también me da mucho respeto dirigir a mucha gente al mismo tiempo porque no me gusta hacer perder el tiempo a la gente. O comunicas algo que realmente aporte valor a la gente que te está escuchando o si no, no les hagas perder el tiempo. Entonces, la empatía y hay gente que tiene una capacidad de leer algo muy grande y otra gente más cercana. Me parece algo en el cual tanto en la vida personal como en la vida profesional trato de ser coherente y de generar empatía con la gente que me rodea. Perfecto. Y estos valores que estabas contando, la honestidad, empatía, ¿son valores que están definidos en el despacho y todo el mundo los tiene presentes? Los tiene presentes, o ya me gustaría que todo el mundo lo tuviese, lo tratamos de hacer, ¿no? Sí, mira, yo una de las cosas que también yo les digo en general, ¿no? Es decir, todos los que son los valores de la firma, a mí me cuesta concebir que haya un gran abogado que no sea una buena persona, ¿no? Es decir, no puedo entender que decir un gran abogado pero no es una buena persona, no, no me interesa, ¿verdad? No, no me interesa. Y a lo mejor hay gente que tiene muchos laureles, si está muy reconocido en el foro y tal y cual, pero hace cosas que no deben de hacerse, ¿no? Entonces, bueno, eso como persona, como ser humano no me interesa mucho. Claro, claro. En la misma conferencia te hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué te consideras más inteligente o más trabajador? Y respondiste es trabajador. Entonces, relacionado con esta pregunta, ¿sigues alguna rutina matutina o alguna dieta? Sí, esa, esa, si eso lo dije y lo digo porque ahora me recuerdas que cuando me he entrevistado y yo empecé mi carrera, como pinito primero que hice en un pequeño despacho que yo monté pero que nada, que duró un mes y medio porque tuve una oferta de entonces a Flandersen y la entrevista que me hizo el managing partner de la oficina de Barcelona, me preguntó en la entrevista esto, si me creía más inteligente o más trabajador, dudé un momento y le dije que me sentía más trabajador que inteligente y es una pregunta que yo hago muchas veces cuando entrevistaba a ella hacía recruiting, ¿no? Entonces, respecto a lo que has preguntado, sí, sí, soy metódico en una cosa, yo por la mañana lo primero que hago cuando me levanto es que me tomo medio litro de agua templada con un limón exprimido, no desayuno antes de media hora o una hora de que me haya hecho esto, trato de meditar diez minutos, me cuesta mucho pero lo intento y, bueno, y hago ejercicio, o sea, hago no menos de tres o cuatro días por semana gimnasia para encontrarme bien, ¿no? Me parece que la salud es fundamental. Yo, adicionalmente, desde hace ahora ya seis años soy vegano, no tomo proteína animal, no tomo, o sea, creo que somos lo que comemos, ¿no? Y, por desgracia, tenemos muchos los productos que están hoy en el mercado, no son los sanos que deberían de ser o no son los healthy que deberían de ser desde un punto de vista del interés de la salud de las personas, ¿no? 100% de acuerdo y cada vez lo vemos más, ¿no? La sociedad tira una tendencia más vegana de hacer deporte, de estar bien contigo mismo para poder dar el 100% que es lo que... Totalmente. ...lo que se pide, ¿no? Entonces, esto es una pregunta un poco más personal en relación al trabajo. Decías que te consideras más trabajador que inteligente, entonces, ¿crees que has trabajado demasiado y te hubiese gustado haber pasado más tiempo con los tuyos, amigos o con tus aficiones? Bueno, es muy subjetivo, ¿no? También, yo creo que he trabajado, sí, he trabajado. No sé si la palabra es que he trabajado demasiado o he trabajado mucho, ¿no? Yo creo que he trabajado, sigo trabajando aún y, de hecho, con el COVID he estado trabajando más que con antes en la situación pre-COVID. No me queda mucho porque en nuestra casa hacemos la jubilación de alguna forma obligatoria porque para dar precisamente cabida a lo que hablábamos antes a la gente joven y si los de arriba se quedan, oye, pueden hacer otras cosas, ¿correcto? no tienen necesariamente que estar siempre haciendo lo mismo. Y probablemente, ¿no? En términos comparativos con muchos de mis amigos, pues, pues, sí puede parecer que he trabajado bastante o mucho, ¿no? y si me hubiese gustado tal, pues, no lo sé, quizás, a lo mejor haberme cuidado más de mis hijos en su momento, puede ser, que se te, no, tampoco ellos creo que me hayan echado en falta o que no haya estado por ellos, ¿no? Pero, pero, no me arrepiento, vaya, que estoy contento con lo que he hecho y, por lo tanto, bueno, yo me siento un privilegiado y he tenido suerte y, por lo tanto, no me puedo quejar de nada. Vale, Rafa, y en relación a consejos, ¿cuál sería, con tu dilatada experiencia, el mejor y el peor consejo, me han dado muchos, 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 muchos consejos, ¿no? Muchos consejos. El, hay un consejo que, que, que me gusta mucho a mí, que es el, el, el ser curioso, ¿no? Es decir, cuando, pues, yo lo he repetido varias veces en esta entrevista, que hiciste, pero, es algo que a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Es decir, cuando tú ves a alguien que se interesa por las cosas, ¿no? Que trata de, de profundizar, que no, 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 no es superficial, pues, pues eso genera, genera un interés, ¿no? Y eso, y te da, te da puntos de vista distinto, algo, también muy, muy importante, ¿no? Conocer por qué piensas así, por qué te está diciendo esto, ¿no? Profundizar en las cosas, ¿no? Y está, llamarle curiosidad, llamarle interés, llamarle lo que sea, ¿no? Entonces, no, no, no cerrarte. Y el, y el, y el, no sé, no sé si he tenido el peor consejo, ¿no? Es intentar aceptar cosas en contra de tus valores, ¿no? Y aunque, pues, son situaciones que quedan solo en tu intimidad o que nadie se va a enterar, que a lo mejor te puede producir un salto muy grande en lo que sea, pues, me parece que ese sería el peor de los consejos, ¿no? Y por lo tanto, cuando oigáis a alguien que os diga cualquier cosa que vaya en contra de vuestros principios, pues, evidentemente, primero, ponerle cruz y raya, nunca más lo quiero, quiero ver a este personaje y, por supuesto, no seguirlo, ¿no? Sí, claro, por lo que comentabas, ética, principios y valores y seguir con ellos. Entonces, ya para acabar la entrevista, una pequeña batería de preguntas, son tres. Entonces, si tuviera 50.000 euros que no dependen para mi sustento, ¿en qué y cómo me recomendarías invertirlos? Bueno, dependerá de la edad que tenga quien me lo pregunte, ¿no? Te lo pregunto yo, Rafa. Pero si me lo preguntas tú, yo lo invertiría en formación. Yo lo invertiría en formación, es decir, estáis en una época maravillosa de aprender y la formación no tiene por qué ser necesariamente un curso, Puede ser un viaje, puede ser una experiencia, puede ser hacer algo un montón distinto, ¿no? Más que te recomiende yo que inviertas en un sitio o en otro en el sentido puramente material, ¿no? Me creo que me interesa mucho más que inviertamos en las propias personas, en experiencias, ¿no? En las experiencias nuevas, en conocer, en emplear el conocimiento, ¿no? No lo dejéis. Y una de las cosas que considero muy valiosas de las organizaciones son a veces los periodos sabáticos, ¿no? Es decir, el poder cortar en determinado y tres meses o seis meses de tu vida vas a hacer algo totalmente distinto, pero de alguna forma no para irte al campo de relajarte a jugar al golf o lo que te... o a hacer al de alpinista, sino para formarte más o, como digo yo, pues que te entren nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Sí, por ti. Me ha gustado mucho tu respuesta, Rafa, porque al final siempre se indica de 50.000 para invertir, invertir únicamente en cosas, pero también puedes invertir en ti mismo, ¿no? Entonces, invertir en ti mismo en experiencias, en viajes, en compañías, entonces, pues invertir en ti mismo. Después, Kike, un poco en línea de la joventud, ¿qué recomendarías a un joven ahora en la situación que nos encontramos que sale de la universidad y ha de empezar su carrera profesional? Que escoja lo que le guste. Con independencia de lo que haya estudiado. Si piensa que ha estudiado Derecho y no le gusta, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que está en cualquier profesión, ¿no? Hay unas más que otras, fíjate que es el vocacional, ¿no? El tener claramente vocación, que realmente sienta que es así. Y si empiezáis algo y luego nos gusta cambiar, o sea, hay tiempo, hay mucho tiempo. No pensemos que porque uno, porque hay una tendencia entre los jóvenes cuando salimos a acabar la carrera es que están haciendo estos compañeros, colegas de promoción, ¿no? Dónde se han colocado, qué han hecho, tal y cual, y todos tenemos que seguir esa carrera. Cuidado, no. Esta no es mi carrera, mi carrera es ser feliz y mi carrera es estar haciendo aquello que gusta y lo cual disfruto, ¿no? Y entonces, ese sería mi consejo número uno, hacer aquello que os apetezca, que disfrutéis y olvidaros de que a lo mejor los dicen los padres o tal y cual, en el sentido, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No sigues lo que yo te había dicho que tenías que hacer, pues a lo mejor no, no, hacer lo que os apetezca. Perfecto, eso haremos. Y en NoviCap, pues nos gusta mucho leer, tenemos una biblioteca, ¿y qué libros nos recomendarías, tanto NoviCap como los oyentes del podcast? Mira, hay uno que he leído en el confinamiento, que es El planeta inhóspito, La vida después del calentamiento, que es de David Wallace-Walls, que es un periodista neuerquino, hace un análisis profundo del calentamiento del planeta y de que nos lo estamos cargando a una velocidad muy, muy superior a la que pensamos y que si, no es que sea pesimista, porque él es optimista pensando que el ser humano puede cambiar las cosas y debe cambiarlas, pero sí es una llamada, a mí me parece, es un más, es uno de los libros que se han de leer hoy en día, sin dudar, y más en estos tiempos de pandemia, es un ejemplo de que, ya hemos visto también ciertamente que cuando nos hemos recluido, pues la naturaleza ha salido, y los animales también han podido acampar a sus anchas sin que el hombre, el ser humano, los destruyese. y por lo tanto, este sí que recomendaría, Planeta Inhospital, de David Wallace Wall, absolutamente un más, y luego, yo leo bastante, ahora leo bastante más que antes, leo bastante más que antes, pero, si así como os diría, por ejemplo, es, el Príncipe de Maquiavelo, es una recomendación que sí creo que tenéis que leer, luego, Art of War, de Sun Tzu, que es otro icónico libro, y uno que me gustó mucho porque me divirtió un montón y porque siempre me había gustado, esa es la vida, la biografía de Mohamed Ali, Cassius Clay, que es la de David Remick, y entonces, bueno, tengo mucho más, pero que es cierto que, y si queréis, sí, porque si yo atraigo a alguien a la causa en veganismo, a ser vegano, hay un libro que se llama El estudio de China, que es el que absolutamente me convenció para, del convertirme en vegano, ¿no? Y es un, es un, escrito, bueno, es una, es una historia real de, 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 de un estudio que se hizo en China con 750.000 habitantes, en ese momento se puede hacer durante 30 años, ¿no? para ver el, es estudiar las distintas enfermedades que pasaban, de las costumbres, la vida urbana, la rural, ¿no? Para aquellos que tengan alguna curiosidad por lo que es el mundo del organismo, el estudio de China, que es de, de Colin Campbell, que es un, es un, científico americano, es interesante. Muchas gracias, Rafa, yo creo que estas recomendaciones nos las, nos las anotamos y seguro que, que algún libro acabará en nuestra biblioteca. Pues, creo que hemos llegado al, al final de la, de la entrevista. Rafa, muchísimas, muchísimas gracias por, por haber participado en este episodio, episodio de Hablando con Líderes, ha sido un, un placer, Rafa. Oye, a vosotros por, por invitarme, eh, y, y que os vaya muy bien a todos, y, y ojalá algo de lo que yo os haya transmitido, os haya, os sirva, eh, y, y un placer, de verdad. Seguro que sí. Que tengáis todos un buen día. Cuidaros, no dejéis de cuidaros, por favor, eh, la salud ahora no depende exclusivamente de que nos confíen, sino depende de cada uno de nosotros porque os protegeis y no, y protegemos al resto. A todos los que nos estáis escuchando, recordad que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Si queréis escribirnos un correo con vuestros comentarios o preguntas, lo podéis hacer a hablandoconlideres arroba novicap.com Yo soy Joan Rovira y esto ha sido Hablando con Líderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!